Gracias por acompañarnos. Doy la bienvenida a toda la prensa y a la gente del Realogio. Bueno, yo soy Iván Jardín, es un director de vida residencial. Y tengo aquí a Juan Ruiz, uno de los consejeros delegados de UIA. Aquí te doy la palabra ahora para que vos se presente este proyecto que nos hace tanta ilusión, tanto a Vida, Es Vida, como al Realogio. Gracias. Vuestra presencia aquí, simplemente daros unas pinceladas sobre lo que representa el proyecto para nosotros y sobre todo por lo que nos lleva a Vida a esta colaboración con el Realogio. Bueno, Vida nació con la idea de crear una comunidad para todas las edades y todas las capacidades. Nuestro gran reto es fomentar la competencia intergeneracional rompiendo la brecha existente en la sociedad. Es una competencia fomentada. Los respeto mucho a los jóvenes y a los niños. Para mí es un orgullo estar en este acto y haber llegado a un buen acuerdo, un magnífico acuerdo contra el Real Oviedo, sobre todo por la aportación y la colaboración que con nosotros ha hecho Vida. Para nosotros entablar esta relación profesional y personal es muy gratificante desde el punto de vista que la línea que se ha marcado desde el inicio de esta temporada es formar y crear un vínculo con la ciudad, con determinados estamentos y determinadas personas que aportan mucho a la sociedad de Oviedo y para nosotros creemos que Vida va a ser un pilar importante en el crecimiento de la ciudad. Como veréis luego cuando os enseñen y cuando os muestren las diferentes instalaciones y los diferentes servicios aportan muchas cosas más allá del simple hecho de adeportar una residencia, una zona donde vivir en este caso para nosotros, para los chavales que están en formación y creemos que este vínculo, esta relación esperemos que por nuestra parte se extienda y esperemos que ellos estén agústicos y contentos con nosotros mucho más allá de esta temporada sirva para que el crecimiento que desarrolla el club no sea solo en el primer equipo sino en la referencia que para nosotros siempre ha sido importante que son las categorías de fútbol básico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!